¿Qué es la economía regional? Y por primera vez presencial después de dos años, así que hoy nos juntamos para poder charlar y ver a ver qué sale de todo esto. ¿Cómo es la relación con el Gobierno Nacional? Bueno, mirá, la relación está siempre buena, siempre estamos tratando de buscar la relación correcta para que las economías traten de salir adelante y buscar el mejor camino para que podamos salir y poder producir más, que es lo que necesitamos hoy en Argentina, poder producir más y poder trabajar tranquilos, que el productor pueda trabajar tranquilo y que pueda estar en una situación mucho más tranquila de lo que estuvo en estos dos años. En ese sentido, la campaña algodonera de este año y del año pasado, ¿cómo la están viendo? No, la estamos viendo, mirá, muy complicada en sectores y sectores que están muy buenos. Bueno, en realidad estamos haciendo una evaluación casi prácticamente del 50% de pérdidas por la sequía. Hemos tenido graves pérdidas que realmente han dañado mucho al productor. También estamos analizando, en estos días vamos a saber los rindes y la evaluación general de la producción. Todavía no podemos saber mucho, pero bueno, eso es lo que la asociación está trabajando y está evaluando. Van a comenzar las cosechas prácticamente a partir de 30 o 40 días y ahí vamos a tener una evaluación más correcta a nivel nacional de cuál va a ser realmente el rinde, que lo estamos viendo un poco bajo. Pero bueno, vamos a tratar de ver, antes de confirmar y decir que el rinde va a ser bajo, esperemos que el productor pueda cosechar y de ahí pasen los informes y nosotros de ahí vayamos evaluando. ¿Y puntualmente para el caso del Chaco? Y para el Chaco específicamente, mala. Te diría que la producción chaqueña realmente estuvo por los pisos, los informes que tenemos, la sequía hizo estragos que son irrecuperables. Algunos lugares llovió y se mejoró un poquito, pero hoy estamos realmente con muchos problemas. ¡Gracias! ¡Gracias!